Lanzamos un concurso de fotografía para que toda la población se sume sobre paisajes de San Rafael. Pueden ser de este año, 2024, y también fotografías del 2023. El cierre de inscripciones hasta el 27 de octubre y todas las bases las pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Cualquiera, no hace falta que seas fotógrafo profesional, aficionados. La idea es que sea de paisajes y no, por ejemplo, de retratos. No estamos buscando eso, sino más de paisajes, porque son las fotografías seleccionadas, las tres primeras se van a publicitar en la Dirección de Turismo y en las redes también de Dirección de Turismo de la Municipalidad. Y hay importantes premios, así que está buenísimo que todos se sumen y puedan participar, no importa la edad. Tiene que ver con estadías en el Valle Grande, también para Deportes Aventura. Bueno, y otra cosa que les quería decir es que las fotografías van a ser todas expuestas. Y después de la exposición, que va a ser en la Dirección de Turismo, ahí se van a sacar los ganadores. O sea que la gente las va a poder visitar y ver todas las fotografías. Y bueno, después se van a sacar, se van a seleccionar quienes son los ganadores. Así que bueno, nosotros invitamos a todos porque el objetivo de este concurso fue, o es, los 25 años de la escuela, de la biblioteca, perdón. La biblioteca este año cumplió 25 años y bueno, entonces, a raíz de todos los festejos que hemos hecho durante el año. Uno de ellos es el concurso de fotografía, que está, bueno, dirigido a toda la población, no importa la edad, así que bueno, esperamos que todos puedan participar y los premios son muy lindos. El costo de inscripción es de 3.000 pesos por persona y sí, el beneficio es para nuestra biblioteca popular que cumplió 25 años y la idea es que la gente se sume y se pueda hacer socio también de nuestra biblioteca porque nosotros subsistimos gracias a esos aportes de nuestros socios. Así que después pueden hacer un paneo de todos los libros que tenemos de todas las categorías, tanto para adultos como para chicos. Nos pueden visitar lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y de 14.30 a 17.30 y después en la tarde, depende de los días, hay varios talleres de teatro, de idiomas, para adultos mayores activamente. Así que, bueno, es una propuesta de un grupo de voluntarias que estamos acá haciéndole el aguante a esta hermosa biblioteca popular. Todas las que estamos acá lo hacemos en nuestro tiempo libre, entonces, bueno, por eso también la biblioteca no está abierta todos los días, porque no hay voluntarias que puedan venir. Entonces, bueno, hemos decidido trabajar tres días a la semana. Pero si conseguimos más voluntarias, sería lo ideal para trabajar toda la semana. Así que, bueno, y subsistimos, como dice Romy, con el aporte de los socios y, bueno, y con estas actividades que se hacen de los talleres y este año tuvimos la suerte de participar en la Feria del Libro, así que con más razón nos conocieron un poquito más. Y, bueno, invitamos a todos los que quieran venir a colaborar. Es un ratito, una media mañana, una media tarde, una media siesta. Y, bueno, y ayudan a la biblioteca, que, bueno, gracias a Dios tienen algunos socios, pero, bueno, sería lindo que hubieran más socios. Gracias. 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 Gracias.